Usted, muy buenos días. Rafael, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por venir. A ver, teníamos un problema bastante complejo con los incendios del año pasado, antepasado en el... El año pasado. El año pasado en el sur, y a esto se sumó el incendio en Valparaíso. ¿Cuáles son? De hecho, le costó la salida a un director de Senapred por la promesa incumplida de casas de emergencia. ¿Cómo se modificó el cronograma y cómo va hasta ahora la construcción? Bueno, voy a hablar de Valparaíso, del actual incendio. Es inmenso, una gran cantidad de familias. Nosotros tenemos registrado que habría que construir 4.555 viviendas. Eso es lo que hay que construir. Otra arreglar, de las cuales 3.077 son consolidadas viviendas, incluso construidas por el propio ministerio. Y el resto, 1.478, son de campamento. Y eso estamos... Hoy día, la primera etapa es una etapa de la emergencia, y por lo tanto, ayudas tempranas, que se llama vivienda de emergencia, eso lo hace el Ministerio del Interior. No es fácil hacerlo. En un mismo momento, una gran 1.500 viviendas de emergencia, creo que están tratando de instalar, y va avanzando sistemáticamente, pero hay que fabricarla, no están hechas. Tienen que fabricarla las empresas, llevarla a los lugares, que en los lugares las acepten y hay que buscar, porque algunos lugares quieren y otros no quieren. Es un trabajo que el Ministerio del Interior ha hecho un gran esfuerzo, y el director de Senapred no lo hizo al ritmo que se esperaba, y por eso le pidieron la renuncia. Bueno, ¿cómo va la parte definitiva, la construcción definitiva? Nosotros esperamos ya... Hemos avanzado en ciertas cosas, ¿en qué hemos avanzado? Está dividida toda la zona de Quilpue, Viña del Mar, en 17 áreas de intervención. Cada una tiene un tipo de respuesta diferente, un tipo de respuesta constructiva, y todo siempre a partir de la propia comunidad, que tenemos que trabajar con la comunidad, es fundamental. Y eso se traduce en que en algunos lugares, en alguna área afectada, ya hay proyectos. Ya hay proyectos. En otra, por ejemplo, en un lugar se están construyendo vivienda industrializada para que las personas lo vean, son cuatro nomás, pero para que lo vean las personas como una alternativa, porque no es muy conocida. En otros casos tenemos autoconstrucción asistida. También estamos construyendo, estamos empezando a licitar 200 y 400 viviendas fuera del área de incendio para familias que están dentro de zonas de riego que no van a poder seguir viviendo donde estaban. En fin, un conjunto de cosas. Esto tiene que ir madurando. Esto no es una organización que preexiste, se construye para esto con las estructuras regionales y nacionales. Y tenemos el encargado de parte del Ministerio de la Vivienda es Ricardo Carvajal, que es el jefe de la Dirección Técnica del Ministerio, y junto con la seremia allá de la zona que es Belén. O sea, ellos tienen que coordinar. Es un gran esfuerzo. Es una gran... Además que hay que ver las distintas realidades, las distintas familias, y en eso estamos. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza es que lo hemos conversado antes, es cuál es la dificultad más grande que hay hoy para conseguir que las empresas construyan viviendas. En el programa de emergencia habitacional, hoy día estamos ejecutando... Entregamos ya 109.651 viviendas, ya eso se han entregado. Tenemos en construcción 120.000 y otras que están a punto de iniciar, que son 82.000. Todo esto a fines de febrero, porque ya está aumentado, pero cerramos el mes unos días después, porque hay que consolidar la información. Bueno, el mayor problema que se tiene en algunas obras que van lenta o paralizada es el financiamiento complementario del sistema bancario, porque el sistema bancario tiene que prestarles recursos para distintas cosas, menores o mayores, y eso ha sido muy difícil para las empresas, incluso consolidadas y bien firmes, y también para empresas que pueden tener mayor riesgo. Entonces, la caída en la tasa de interés ha sido importante hasta ahora, pero está recién iniciando. No sé, eso tiene un problema, porque una cosa es la tasa larga y otra es la tasa corta, y la construcción opera más bien con la tasa corta. Y eso hoy por hoy es altísimo. Sí, todavía no es suficientemente atractivo para esto, y esperamos que en el curso del año... A pesar de eso, se han tomado varias medidas del gobierno, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Hacienda, para ayudar a las familias. Hoy día uno de los problemas es que a las familias les cuesta comprar, porque el pie, ya hay una garantía para el 10% del pie, pero además exigen un ingreso muy alto. Cualquier se le exige un ingreso muy alto. Entonces, muchas familias que han perdido el trabajo, por ejemplo. Entonces, hay un problema de demanda de las familias. Hay 114.000 viviendas que no logra instalar el sistema. Viviendas, no las construidas con recursos públicos, sino las inmobiliarias privadas, tienen 114.000 viviendas dando vueltas que no logran instalar. Y nosotros estamos viendo de qué manera agilizar, porque eso afecta al conjunto del sector. A pesar de que es para un segmento social distinto, a medida que no encuentran vivienda ahí, empiezan a buscar en los niveles de ingresos menores, y eso compite con las necesidades de otros sectores. Claro, digamos que hay una gran masa que baja su nivel de ingresos, empieza a buscar casos más baratos. Lógico, lógico. Y quedan esos de 14.000. 114.000 viviendas. 114.000 viviendas. Estamos analizándolas todas, porque algunas tienen un problema de ubicación, otros que son pequeñas, otros que están en verde, pero en definitiva son 114 que no están en el ciclo de moviéndose como diéramos. Ya, ya, perfecto. Es una tremenda, o sea, si necesitamos, ¿cuántas en...? 260.000 es la meta que planteó el presidente, con un déficit de 650. Yo quiero insistir en eso. Este gobierno nunca dijo que iba a resolver todo el problema de la vivienda, sino que iba a avanzar en una línea con más fuerza, con más sistemática, y además buscando consolidar un canal regular para ir a la vivienda. Y los campamentos, estamos convencidos de que la gente llega a campamento no llega por ganas, llega porque no tiene alternativa. Y buscar el campamento como una alternativa. Hay otros que también lo hacen abusando y tratando de tener un terreno en la playa. Pero el grueso de la gente está ahí porque no tiene alternativa. Entonces, lo primero es producir vivienda, lo segundo es ver qué hacemos con los campamentos que se pueden consolidar. Tenemos seleccionados 869 en esa condición de los 1.432. Esos son los campamentos que hay en Chile, 1.432. Es una gran cantidad de campamentos por todo. Está todo concentrado en seis regiones. El 84% está en seis regiones. Y estamos trabajando, siempre le dijimos al presidente que ni el déficit, ni los campamentos se resolvían en un gobierno, son de varios gobiernos. Sí, yo recuerdo que curiosamente, por allá por el 2015, haciendo una nota, me encontré con que los campamentos habían aumentado. En una época en que Chile tenía muy buen nivel de ingresos, los campamentos igual aumentaron. Esa es la verdadera pregunta. La pregunta de fondo es esa. ¿Cómo es posible que un país que pasó de 5.000 dólares per cápita a 25.000 dólares per cápita tenga un déficit de esta esvergadura? Es inferior al que había en el año 90, que era un millón de... Bueno, es inferior, pero sin embargo, es muy alto para el periodo que hemos vivido. Aquí influye la migración, influye. Pero no es solo la migración. O sea, que hay otros factores que tienen que ver con las grandes ciudades, donde es más difícil acceder en Santiago al país de Concepción por el valor del suelo. La especulación con el suelo por ahí se desató. Todo se acumuló el déficit, principalmente en las grandes ciudades. Además, la desigualdad de Chile influye mucho, pero también algunas políticas que hay que ir ajustando de acuerdo a distintas realidades. Nosotros por eso tenemos diversidad de caminos para acceder a la vivienda, que ha costado instalarlo, porque todo esto tiene mucha inercia. Yo hablaba con una asociación de desarrolladores de vivienda social que me decía que básicamente lo que ellos hacen es postular a desarrollar viviendas innovadoras para la gente que requiere una vivienda social, que la desarrollan ingenieros, que no trabajan con las mismas tasas que las grandes empresas. Pero lo que él me decía es que sigue siendo el problema el valor del suelo y que ahí es donde ha entrado el Estado a jugar un rol, a conseguirles mejores terrenos buenos, pero no al precio que se pagan en el mercado. Porque básicamente, y también lo conversamos con usted, el Estado es poseedor de muchos terrenos a través del MIMBO, a través del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Y esos terrenos, algunos están ubicados en lugares muy, muy favorables, muy bien ubicados en términos de conectividad, pero que no existía esta visión de abaratar el suelo, que es uno de los factores más importantes. O sea, el origen del déficit profundo es principalmente el suelo, principalmente la especulación. En Chile solamente no, esto está en el mundo entero. O sea, Estados Unidos está con un déficit proporcionalmente parecido al nuestro, 12 millones y medio, según me informaron el agente Harper, el déficit allá y así en todos lados. El suelo se transformó en un bien del mercado capital. Entonces se especula, se compra, se vende, porque tiene rentabilidad equivalente, o por lo menos la línea de las acciones y los bonos que era propio del mercado capital. Juega otro rol. Y en el caso nuestro, la diferencia está que el presidente desde el comienzo planteó que todos los terrenos públicos posibles se debían poner a disposición de la vivienda social, de los programas de vivienda. Y eso ha funcionado más fuerte, más rápido en algunos sectores que en otros. O sea, aquí nos ha costado bastante con la rama de la Fuerza Armada, a pesar de que ya están aportando terreno, que tienen terreno en muchos lugares y no pueden salir con los terrenos a venderlos al área comercial sin asumir las prioridades nacionales. Y después tenemos el problema de empresas como Ferrocarriles, que tienen alto terreno en todos lados también. Y muchos de ellos que no están ocupados y por eso es que hemos insistido que ellos aporten más. Ya, ya. Y habíamos creado la figura, lo recuerdo, de un banco de suelos. Tenemos un banco de suelos en construcción, tenemos un equipo especializándose, porque aquí usted sabe que el gran problema con el suelo es también la posibilidad de que se hagan negociado. Claro. Tenemos que tener un sistema de autocontrol muy fuerte y tener precios de referencia que realmente permitan decir este es el precio efectivo, no otro. En fin, hay distintas formas y se ha venido consolidando un equipo humano o de profesionales y un procedimiento para tomar las decisiones que hasta el momento ha estado bien. Porque también a veces se compra terrenos que son malos. Nosotros tenemos un terreno en Santiago, 25 hectáreas, que se compraron en el gobierno anterior y tiene grandes defectos. O sea, entonces es un terreno que no conviene tenerlo. Ya. Ahora, uno de los problemas que yo recuerdo del incendio del país, no el de ahora, el gran incendio del paraíso fue que dada la topografía del lugar a ver, esto que nos caigamos de la cordillera al mar y que sea a través de quebradas donde el aire, cuando hay un incendio sube por esa quebrada y transmite el fuego con una velocidad increíble fue lo mismo que pasó en Angol que cuando de repente toma zonas en ascenso y con viento se transforma en una suerte de chimenea. ¿Cómo hacemos? Porque yo recuerdo haber ido a reportar el gran incendio del paraíso un mes después del incendio y la gente estaba construyendo en exactamente los mismos lugares riesgosos. ¿Cómo se puede resolver eso y cómo nos vamos a asegurar que esta vez el agua de la presión de los grifos llegue con presión a donde se necesita? Una de las cosas que nos ha obligado de dar tiempo y a conversar con especialistas es ¿cuáles son las causas de este incendio y la particularidad de este incendio? Porque tuvo una velocidad el viento y la energía y caloría fue marcando una huella esto no fue parejo como en otros casos fue bueno y aquí uno de los temas principales es el tema de las quebradas efectivamente las quebradas acumulan oxígeno y después que se acumula se consume el oxígeno que hay salen como chimenea tal como usted decía y salen para distintos lados saltan bueno y el problema es cómo prever eso porque eso no es por lo tanto el riesgo no está en la boca de la quebrada solamente sino que también hasta donde puede llegar el fuego que se acumula ahí en otros países lo que tienen unos consejos de quebradas que están permanentemente manteniendo y siguiendo las quebradas cosa que nosotros vamos a tener que aprender también porque esto no es va a repetirse muchas veces si no tenemos prevención si no tenemos medidas específicas para eso yo creo que mire dentro de las conversas apareció un especialista que dijo mire esto no tiene solución no queda otra que construir refugio subterráneo era como afortunadamente nadie le hizo caso pero tenía una serie de argumentos entonces ahora lo que estamos tratando de por un lado conocer las causas por otro lado tener sistemas de accesibilidad mejores que los que habían aquí porque aquí falleció mucha gente y falleció además en algunos casos en el auto en situaciones que no podían no podían fue horroroso bueno y el tema de la accesibilidad es muy muy clave y esta zona tenía poca accesibilidad ya y en términos de perdón que me detenga ahí pero pero yo a mí me tocó estar de turno ese fin de semana y todo el día digamos de 8 de la mañana a 7 de la tarde y lo que recuerdo es gente de la CONAF diciendo aquí no se puede y al gobernador diciendo hay 8 focos simultáneos esto no puede ser fruto de la casualidad y la teoría de la de un incendio intencional yo no he visto que decrezca pero tampoco hay mucha evidencia tenemos tenemos alguna manera de hacer incendios intencionales porque tuvo esta población que está al lado del jardín botánico pero que se salvó por buenas prácticas por trabajar la comunidad en conjunto con carabineros con bomberos de crear los cortafuegos de que la comunidad misma dijera estos son los problemas entonces la posibilidad de hacer esto más extensivo existe para estas nuevas poblaciones para esta renovación urbana a la que nos vemos obligados bueno esto tiene que ver también con lo que hablábamos en los consejos de quebrada tiene que ver con que la junta tiene que tener un rol además de educarnos permanentemente ante determinados fenómenos como salir en fin hay muchas cosas que hacer lo preventivo en el caso de la población que usted señala y tomaron medidas muy estrictas porque había un especialista uno de los vecinos era un especialista que ayudaba y se buscaron otras personas que le ayudaron pero yo creo que esto requiere mucho más cultura asumir mucho más esta realidad que no son solo los incendios son las inundaciones son los terremotos o sea este es un país que tiene y ahora hablan de los volcanes o sea es un país que tiene permanentemente riesgos y episodios catástrofes y distintas cosas que son bastante complicadas yo recuerdo que en Uruguay hasta hace algunos años no existía tal cosa como una oficina nacional de emergencia siempre a los mi hermana que ya decía en Uruguay no existe el concepto de emergencia nacional como un departamento del estado las emergencias son regionales en Chile no deberíamos vivir sin una red de emergencia nacional en Chile se acumulan todo tipo de catástrofes pero origen de todo y eso supone mucha mucha más preparación se hizo una reforma que de lo que era la ONEMI se creó para responder a la emergencia y también para prevenirla pero todavía nos falta mucho nos falta mucho acá surgen lecciones muy fuertes que hay que tenerlas bien presentes son clave los especialistas que estudian estas cosas porque uno de los especialistas nos explicaba que todos los incendios por lo menos provienen de la zona rural y la relación entre lo rural y lo urbano es bien poco desarrollada hay un espacio bris el interfaz el interfaz es muy muy angosto en fin hay distintas cosas que hay que prever y enfrentar de otras de otras maneras pero bueno ahora estamos en la reconstrucción y en la reconstrucción estamos tratando de hacerlo en los tiempos una vivienda demora un año y medio más o menos entonces no es posible pensar que esto se resuelve de la noche a la mañana la vivienda definitiva estamos tratando de acortar los plazos tenemos ya algunas propuestas de proyectos bastante más cortos para hacerlo y tenemos la vivienda industrializada que usted señalaba que en muchos casos esperamos que por la pendiente hay mucha pendiente sigue siendo un factor en algunos nomás la torre una parte de vía independencia tienen cortes fuertes entonces hay que discutir con los vecinos las alternativas viables le cambio el tema porque dice el MIMBU presenta plataforma de registro nacional de administradores de condominios esto significa que no es voluntario si uno es administrador de un condominio de un edificio debe debe inscribirse es un tema que es distinto pero tiene algo que ver porque en los edificios justamente donde hay riesgo de incendio como el que estábamos viendo hace un rato y se supone que hay que tener todo un sistema de organización entre otras cosas para responder a eso y también para los terremotos eventuales en el gobierno de la presidenta Bachelet empezó una reforma a todo el sistema de copropiedad como se administraban porque usted sabe que un edificio tiene una particularidad que las personas son dueñas individuales solo la puerta va adentro y el resto son bienes comunes por eso que hay leyes para inducir estimular y obligar a organizarse la protección en los otros bueno aquí se hizo se hizo esta ley cambió y salió a comienzo este gobierno terminó y entre otras cosas suponía un registro de administradores ¿por qué? porque hay administradores en todos lados hay gente muy seria muy buena y hay otra gente que no es seria y el problema es que eso queda en el aire no hay nada como hacerlo entonces crea un registro tienen que estar inscritos tienen 18 meses para inscribirse en el registro y este registro puede ir acumulando la información negativa o las denuncias que haya respecto a cosas que no han hecho bien y las cosas que no hacen bien a veces el aspecto de la contabilidad es que pasan a llevar a algunos vecinos hay distintas distintas realidades entonces tiene que esto en el fondo fortalecer la profesión de administrador porque Chile tiene 32.000 edificios creo que es la cantidad que tenemos hoy día imagínense esto va a seguir creciendo porque es la forma de vivir en las grandes ciudades entonces necesitamos hacerlo y yo creo que esto va a quedar va a ser un paso importante para darle transparencia pero a su vez para poder sancionar a los que no hacen bien quien sanciona la Ceremi de Vivienda que analiza cada una de las denuncias que hay y puede amonestar puede también ponerle una multa o puede simplemente suspenderlo o eliminarlo del registro y esto es profesionalizar algo y es bueno que las universidades empiecen a formar gente los CFT porque se vive en comunidad y tiene que ser gente muy seria con mucha capacidad de hacerlo yo recuerdo algunas licitaciones que se ganaron hermanas del administrador para poner cerámica nueva al doble del precio de mercado es muy frecuente ese tipo de cosas y no hay ninguna hay que tablar una acción judicial no hay ninguna otra manera y normalmente la acción judicial es muy lenta es cara en cambio aquí hay un procedimiento que tiene que ver con la función de administrador quien hace esas cosas tiene un procedimiento de denuncia y puede cuestionársela 8 con 30 minutos Don Carlos Montes Ministro de Vivienda y Urbanismo muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado por venir acá un lunes tan temprano pero mira a mi Rafa creo que es importante que la manera en que vivimos en la ciudad lo vayamos viendo cuando tenemos catástrofe cuando tenemos normalidad porque los administradores algo de la normalidad todo lo que hablamos antes de las situaciones de catástrofe que vive en la ciudad y en nuestra ciudad da ganas de informar más nosotros podríamos estar permanentemente enviándoles información para que ustedes vean lo que está ocurriendo porque nada es simple nada es simple todo esto tiene harta dificultad porque hay que primero ponerse de acuerdo tener respuestas técnicas ponerse de acuerdo con los vecinos implementarle buscar las empresas para implementarla todo tiene en su cadena y en eso estamos cambiar costumbres que las leyes cambian más rápido y tenemos por ejemplo un lugar donde la gente nosotros tenemos que construir con los estándares actuales que hoy día las casas son más grandes y distintas características cuando se construyeron pero el sitio no cabe claro entonces ¿cómo lo hacemos? o sea bueno y ahí han salido confusiones pero ahí vamos muchas gracias ministro gracias a usted